En un caso de venta, yo soy Sergio Jaramillo, yo llevo 10 años trabajando en el sabor de las heridas, como de antes, en dos casos de apartamento de clientes, y todas por maillete, en la acción, en el camino de la receta, y nos venimos en el campo, 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 en el campo. El padre de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Salvador La primera es tener un préstamo en un banco, la más barata, pero es la más complicada de todas. Para usted que un banco le preste, tiene que ser un ciudadano residente, tiene que ganar, además de que se cumpla en el año pasado, tiene que tener un puntaje de 620. Con estos requisitos, se puede consumir un préstamo por un banco, a un 4,5% al año, un morgue de 100 mil, se va pagando más de 700 dólares al mes, un morgue de 150 mil, se va pagando por ahí, 1.100 dólares al mes. Fijo durante 30 años, nunca le ha cambiado el morgue. Pero dentro de 10 años, dentro de 20 años, un galón de leche va a costar 500 dólares. Pero es que el morgue siempre va a ser puro, nunca le va a cambiar. Otra forma de comprar es traer un préstamista privado. A veces los bancos también prestan con un 20% o un 30% de alta. Una casa de Alecia tendría que ponerse 30 mil dólares. Esto se interesó un poquito más alto. Y la única condición es tener el 30 al 40% del valor de la casa. No existe más condición. Y la tercera forma es casa. No existe otra forma de conseguir casa. No hay más, no existe otra forma, otro medio de conseguir casa. Aquí se consiguieron, en esta área, en estos cuartos, en los baños, en los garajes. Otra de las cosas que usted tiene que hacer es... Nosotros también vendemos terrenos, tenemos terrenos en lotes. Tenemos terrenos de esquina, tenemos terrenos de un cuarto de acre, en 20 cuadrados, 80 de frente con lo que 40 de largo. Estos terrenos los tenemos de 6, 7, 8, 9, 20, y 11, 12, 13, entre coras. También tenemos terrenos con agua. Tenemos terrenos que llevan un canal. También tenemos terrenos con salida al mar. Estos terrenos son un punto más alto. En este momento usted compra una casa y casi que... Es más barato en este momento comprar una casa que una renta. Aquí hay casas que le queda el morgue en 800, 900 y la renta está en 1.300, 1.400. Con la ventaja que entre 20 o 30 años la renta está en, no sé, en 3.000, 4.000 dólares y el morgue va a seguir en 1.700, 1.800. Entonces nunca le va a cambiar. Usted en este momento en una casa contiene una valorización del 20 al 25%. O sea, usted paga un morgue de 1.000 dólares y la casa le da otros 2.000 dólares en valorización. O sea, la mejor forma de conseguir dinero es comprando una casa. Porque la misma casa le puede dar... Una casa de 100.000 le puede dar casi 20.000 dólares al año de valorización. O sea, usted casi que gana más comprando casi viviendo en ella que rentándola. Y la renta no le queda nada. Porque este cambio, en respecto de otros países, el Estado de la Unión se está valorizando. O sea, usted todas las propiedades siempre van a valer más con respecto a Colombia, con respecto a España, con respecto a Centroamérica, Sudamérica. Comprar es un buen negocio, todos los inversores que han mostrado que han ganado muy buen dinero Existen casas en sitios muy asentibles, muy baratas, la mayoría de estas casas son casas que van a poner en hospitales, donde están viviendo Si usted es un inversionista y quiere rentar una casa, también la comerá a rentar, como hace tanto tiempo no se hace cargar aquí La renta es muy fácil, rentar un récord es muy fácil, rentar es responsable, crear rendidores, crear contenidos, rendidores al año Adquirir una vivienda es un paro que requiere mucho esfuerzo, dinero y oportunidad Pero no muchas personas con las que se lleven a hacer, pero después se ven de necesidad de acudir a otras personas Entidades bancarias que le darán los medios para comprar Por eso es una oportunidad muy buena para echar comprar una casa Usted primero va a ir a un banco y solicitar un préstamo La mayoría de los bancos le van a pedir las dos declaraciones de renta, le van a pedir los últimos pagos que ha hecho Le van a pedir su seguro social, le van a correr el crédito Para mirar si tiene más de 600 puntos En base a eso y en base a lo que usted se gane, le prestan el 30% de sus ganancias O sea, el 30% de las ganancias es lo que un banco le va a prestar para una casa Cualquier duda, le llamará a Sergio Jalamiño, 239-645-68 Quiere comprar una casa, Jalamiño, 239-645-68 Nosotros le ayudamos a conseguir su casa También vendemos apartamentos de dos cuartos, dos baños Estos apartamentos se consiguen en unidades cerradas Con piscina, con sauna, con turco, con canchas de tenis, de jugo También estos apartamentos hay que pagar una administración Los precios del apartamento están en 60, 70, 80 mil dólares Un apartamento de 1.000, 1.100, 1.203 cuadrados La mayoría de esos son dos cuartos, dos baños En unidades donde usted puede irse tranquilamente porque la unidad es cerrada Lo que había dicho anteriormente, el índice de criminalidad que es muy bajito Es de las ciudades más... Este es la segunda ciudad de índice de criminalidad más bajo de todos los Estados Unidos En ciudades mayores de 250.000 habitantes No ciudades pequeñas y no ciudades mayores de 250.000 habitantes De esa abuela de la Florida se dice que hay más o menos un millón de habitantes O sea, todo el mundo dice que no, que eso es la selva Esto no es la selva, aquí hay un millón de habitantes Aquí hay 300 hoteles, hay, no sé, como 800, 900 restaurantes Aquí hay como 40 Walmart Aquí hay como 10 Lowes, 10 Fondipos Aquí hay como 3 Sun, 3 Big Game Por eso es importante venir y conocer Nosotros llevamos mucho tiempo haciendo este trabajo Por eso conocemos la casa más barata, la casa mejor La casa que el banco, si usé un préstamo al banco La casa que el banco le puede prestar Mi nombre es Sergio Jaramillo Yo soy colombiano Pero llevo casi casi 15 años viviendo en Estados Unidos Y tengo muy buena experiencia Trabajo tiempo completo en el Real Estate Todos los días trato de mirar formas de buscar mejores casos Los clientes, los vuelos más bonitos y más baratos Todos los días tratamos de estudiar más para conseguir los clientes Para conseguir mejores a nuestros clientes Casi todas las personas que me han comprado me han ganado Durante estos cuatro años y dos años que llevo en este año Y ninguna persona, todas las personas casi que han comprado Me han duplicado tu dinero en las casas Pero es una oportunidad única en el Estado Unido Casi que en la Sierra de la Mujer del Real Estate Tenemos esta maratita, tenemos esta maratita, tenemos esta maratita Esta es la oportunidad de usted hacerse a uno casa Esta es la mejor oportunidad de usted hacerse a uno casa Cuando usted trae todo el servicio Trae un agua, luz, internet, vías validadas todos los servicios todos los puestos están cerca de las comerciales cerca de las comerciales cerca de las comerciales cerca de los todas las mujeres en el estado en todas estas casas todas tienen un terreno que te puede hacer una piscina todas se puede hacer una piscina porque tiene un terreno muy grande aparte de atrás, todas que caen una piscina también puede conseguir quien le financie la piscina es que la piscina es que le ayuda a financiar la piscina el cerco año y el cerco año el cerco año y el cerco año En España hay un 30% de los restaurantes, en España hay un 70% o 75% de los restaurantes. Pero aquí hay restaurantes de todos, los hispanos, hay argentinos, hay colombianos, hay venezolanos, brasileros, hay taiwaneses, hay italianos, hay españoles, todo lo que usted necesita. Aquí nunca cae nieve. Todo el año tenemos... Esta es la parte más caliente de los Estados Unidos, más tropical, nunca cae nieve. Pues tengo a llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017, o 239-440-4104, o a mi FAS 239-204-4987, o a mi correo electrónico sergiokelcoran.com. Muchas gracias. Y estamos para servirle a ustedes. Chao y saludos.